Y el mundo entero Dice Ay que rico Y se viene el sol Y ahorita pasa la gente a bailar Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mi no hay amores Que sepan Andarte en paz Y ahora solo queda tu retrato Que mejor suena tan sola a mi Que recuerdo vivo ya esperándote Mi amor no me dejes morir Ay amor Este es tu retrato Escucha eso Donde quiera que estés A ti te digo Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mi no hay amores Que sepan Amarte en paz Eso no pare Póngale sentimiento Sentimiento es amor Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan sola a mi Si recuerdo vivo ya esperándote Mi amor no me dejes morir Sigan bailando Sigan bailando Ahoy Esta para que bailen la linda gente de San Gacito Con cariño para ustedes Gracias por ver tu retrato Música 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 ¡Gracias!